Llevo rosas, como quiero se me van a marchitar Cristian Maval muestra la lista negra que tiene y quienes están en ella Hola a todas y a todos, yo soy Carto, el futuro esposo de Belinda Haría una dinámica a través de Instagram, pidiéndole a sus seguidores con qué artistas llegarían a colaborar Y respecto a él, daría la probabilidad de que esto llegara a suceder Por lo cual bastantes seguidores suyos, le seguirían la dinámica, dando bastantes nombres A día de hoy Cristian Maval, el de los cantantes del regional mexicano más famosos Por no decir el más famoso de todos Y a día de hoy, comprometido con la famosa princesa del pobre Belinda Así que cada cosa que llegue a realizar o que hizo, sea prácticamente tendencia en cuestión de minutos Y es que a través de redes sociales, se ha mostrado más que activo con sus seguidores Pues prácticamente ellos son una parte de él Por lo cual esa dinámica no tardaría mucho en hacerse viral La primera en la lista sería Dana Paola Con quien estuvo cerca de hacer un dueto en el pasado Pero se terminó por cancelar el propio proyecto Incluso llegaron a pensar algunos que había sido culpa de Belinda Aunque tiempo después el propio cantante, repeló por qué se había cancelado Puesto que el tema que iba a cantar con Dana Paola Iba a ser un remix de la otra canción Que finalmente grabó con Belinda Y para él, no existe ninguna necesidad de crear una tercera versión Pues la segunda ya es perfecta con su querido amor El futuro esposo de Belinda Tiene claro con qué compañeros de profesión no compartiría el escenario o estudio de grabación Por lo cual sus fanáticos se pueden ir olvidando de algunos nombres La lista llegó cuando Christian abriría un pequeño espacio de preguntas a los fans Y sin temor alguno, el cantante de regional mexicano se sinceró Situación que no fue del agrado de muchos como era esperarse Ya que se negó de colaborar con algunas personalidades como Grupo firme y alemán Ya que la música que hace no es de su agrado Esto teniendo en cuenta que uno de ellos es un rapero En la lista se destacan sobre todo Grupo firme, alemán, Dana Paola Curiosamente se agregarían dos nombres que nadie esperó Becky G y Nathanael Kano Los nuevos integrantes de la lista negra Del cantante del regional mexicano Y aunque no andó en la razón de esto último De Becky G y Nathanael Kano Se puede esperar que salga parecido con lo que pasó con Grupo firme Alemán o inclusive Dana Paola Aunque el caso de Dana Paola prácticamente es una excepción a la regla Pues no existe ningún formato En el cual demuestra que Christian está en contra de la cantante Simplemente su colaboración no llegaría a suceder Debido a que grabó uno perfecto con su querido amor Y su futura esposa Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo En la caja de comentarios No te cortes Si quieres saber más acerca de Christian Nodal Y sabes lo que pasa con él y Belinda en todo momento Te recomiendo que sigas a este canal Y dejes tu like Para que sepas en todo momento qué pasa con ellos Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!